Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo otra golosina para NeoBeam, otra fantástica herramienta, otro fantástico complemento que te va a permitir personalizar la experiencia de usuario con NeoBeam como nunca antes jamás. Brutal. Esta extensión te va a permitir pues trabajar con pestañas, no con estas pestañas, sino con las pestañas de NeoBeam, perdón por la tontería, de una forma realmente espectacular porque funciona muy pero que muy bien. Bien, se trata de Tabby, que te voy a mostrar aquí. Tabby. Está enfocada en utilizar las pestañas al estilo de Beam, es realmente sencilla, te permite hacer todo tipo de cuestiones como puedes renombrar, en fin, y sobre todo te permite personalizar. Puedes conseguir grados de personalización como los que estás viendo aquí abajo, como todo esto de aquí. Es que es sinceramente espectacular. Aquí tienes, bueno, aquí hay muchos más ejemplos y la parte de la configuración, donde además puedes personalizar lo que son todo lo referente a los atajos de teclado. Por ejemplo, para abrir una pestaña nueva, para cerrar. Sí, está claro que con Beam todo esto ya lo puedes hacer, que utilizando GT, en fin, todo este tipo de combinaciones las puedes hacer. Pero aquí, bueno, pues le puedes dar un toque, ese toque personal que consigue mejorar hasta límites insospechados tu flujo de trabajo. Y al final, un poco se trata también de esto, de conseguir mejorar tu flujo de trabajo para conseguir resultados realmente espectaculares. Así que nada, un poco esto es lo que tengo y ahora te voy a enseñar, pues, cómo lo tengo. Fíjate todas las opciones de personalización que trae. Personalización con APIs de alto nivel. Bueno, esto es todo lo que tienes. Bueno, y aparte tienes el roadmap de las cosas que quiere incorporar este hombre o estas personas en todo lo que se refiere a esto. Es otro de estos complementos que está implementado básicamente utilizando Lua. Y yo creo que, como ya he comentado en alguna ocasión, una de las grandes aportes que ha traído Lua al mundo de NeoBeam ha sido este, no sé, este desembarco extraordinario de complementos que, bueno, que están apareciendo por doquier. Bueno, vamos al tema. De nuevo me voy a abrir mi NeoBeam, en el Beam. Y ya has visto un poco aquí cómo aparecen aquí mis extensiones, bueno, mis pestañas. Aquí te pone el directorio en el que estoy, que estoy en la pestaña número 1. Aquí que no tiene ningún nombre. Bueno, y este simbolito que absolutamente no vale para nada. Pero que, al fin y al cabo, decora un poco. Supongo que podría personalizarlo en función del tipo de archivo, pero por ahora no le he dedicado más tiempo. Sí que le dediqué tiempo a configurar esto para mostrar este aspecto, pero no lo he configurado mucho más. Si ahora, por ejemplo, utilizando NeoTree abrimos cualquier archivo. Pues bueno, ahora, por ejemplo, nos dice, como estoy, nos dice que tenemos dos pestañas. Bueno, tenemos dos archivos en esta pestaña que es NeoTree realmente como File System y NoName. Como estamos en el directorio, estamos en esto, pues nos pone que está aquí y con este circulito, con un punto en el interior y en el otro aparece con el circulito vacío. Si me cambio, ves que ahora NeoTree aparece con el circulito relleno y este con el circulito vacío. Más cosas que se pueden hacer, por supuesto. Para verlas, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero, vamos a abrir config, como de costumbre, nbin, lua, plugins y el que vamos a abrir va a ser tabi. Vale. ¿Por qué? Pues porque no siempre me acuerdo. Perfecto. Perfecto. Vale. Y ahora vamos a echarle una mirada al 7 a estos que son los atajos de teclado que vienen definidos por defecto, que me acabo de dar cuenta que yo no he definido ninguno nuevo. Utilizando básicamente el líder junto con T de tab, de pestaña, A para añadir, C para cerrar, close, O para una pestaña única, tab N para la siguiente y tab P para la anterior. Y luego tienes algunas más como TMP para mover, tab Move Preview y tab Move Nest. Básicamente estas serían. Así que vamos a echarle un vistazo. Si ahora hacemos punto y coma, tab N. Tab N no, tab A, punto y coma, tab A, tab C para cerrar, tab Add, tab Preview, tab Next, tab Previews, y aquí lo que vamos a abrir va a ser vs, bueno, vamos a abrirla aquí directamente, que es lua.config.config, perdón, vs.config, nbim, lua, plugins, tab, no, Packer. Vale. Esto es para que veas cómo lo tengo configurado. Vamos a ver Tabby. De nuevo, Tabby utiliza básicamente Tabby y el consabido nbim webdeb icons. Estos son los que utilizan. ¿Y cómo lo tengo yo configurado? Básicamente tengo muy poca configuración. El resto se deriva directamente de la configuración que viene por defecto de Tabby. Pero lo que sí que he configurado ha sido el tema de los colores. Y he configurado el tema de los colores básicamente para que cuadre un poco con los colores Ayu que tengo establecidos por defecto y que además le dan este toque tan, ¿cómo te diría yo? Tan señorial, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que la palabra correcta no es señorial. Es, bueno, ahora no me va a salir. Y lo tengo en la punta de la lengua. Pero bueno, total, con punto y coma, ahora, next, vale, fantástico. Aquí tienes la paleta de colores, luego, unos puntos, a ver, ¿qué más cosas interesantes? Nada, esto es simplemente para poner, simplemente esto es lo que he modificado. Bueno, fíjate, este de aquí, este de aquí, el del punto, es exactamente uno, este, donde estamos, que es un cuadrado relleno, un cuadrado con los bordes redondeados. Estos dos simbolitos son los que me permiten hacer estas esquinas, los que me permiten poner esto con un ángulo. El siguiente de aquí, que es este de aquí, que es un cuadrado con los bordes redondeados y vacío, que es el número 2, que es donde no me encuentro. Si ahora me desplazo al número 2, el que se queda vacío, evidentemente, es el número 1. Esto también lo puedo hacer con GT y GT, o sea, que puedo utilizar los atajos de teclado habituales de NeoBeam. Pero bueno, aquí tienes la posibilidad de personalizarlo. Y exactamente igual, también tienes la parte de los archivos. ¿Ves? Aquí, ahora mismo estoy en esta ventana, con lo cual tengo marcado que está en Tabi Lua, y si me desplazo a la otra ventana, lo que me pone ahora es Packer Lua. Y luego, por último, como te decía, esto de aquí, lo que te pone es, básicamente, es esta barrita de aquí y este simbolito. Bueno, le he puesto ese simbolito por poner algo. ¿Más cosas? Bueno, esta es la parte que hemos visto de la configuración en Packer. Y aparte, también tendríamos que ver config nbeam init Lua. Y es la parte de, básicamente, Tabi. Que única y exclusivamente lo que hay que poner es esta línea. Require Plugins Tabi, que es donde se encuentra. Se encuentra en el directorio Plugins de Lua y en Tabi. Y ya está. Y con esto, pues, tienes esta barra de pestañas que ocupa, sinceramente, muy poco y que, además, te da muchísima información. Te permite saber cuántas pestañas tienes abiertas, en cada pestaña cuántas ventanas, cuántos paneles tienes abiertos, los nombres de cada uno de los archivos que se encuentran en cada uno de los paneles y en qué panel te encuentras. En fin, que de un solo vistazo, igual que lo que nos sucedía en la parte inferior con la barra de herramientas, podíamos saber exactamente toda la información relativa al archivo en el que nos encontramos, en la parte superior ahora tenemos toda la información relativa a las pestañas y ventanas con las que estás trabajando. Una información que yo creo que es fundamental para poder, pues, trabajar con soltura y para tener un flujo de trabajo, pues, lo más adecuado posible. Y esto es un poco lo que te quería contar. Otro complemento excepcional para NeoBeam. Ya has visto que le da un aspecto muy sobrio. Esa era la palabra que andaba buscando antes. Un aspecto muy sobrio. Y yo creo que es una herramienta que se le puede sacar mucho partido. Actualmente, como ves, la tengo configurada a lo mínimo. Y con esto, pues, vaya, funciona perfectamente. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo de configuración de NeoBeam con esta fantástica herramienta que es Tabby. Y nos vemos en un siguiente vídeo donde te contaré alguna que otra cosa también de Tabby. Y, bueno, de Tabby no, de NeoBeam. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.